Bueno, ¿qué pasa mi gente? Ya me queda menos, ya me queda menos para terminar la obra, ¿vale? Yo creo que ya en cuestión de... en cuestión del fin de semana o el martes o por ahí de la semana que viene a mucho tardar ¿Ya vais a empezar a tocarme los huevos? Ya vais a empezar a tocar... si vamos a empezar en ese plan, me pongo serio Si vamos a empezar en plan a tocarme los cojones, me pongo serio ¿Vale? Eh... yo creo que ya durante el fin de semana o el martes a mucho tardar Estaré volviendo a la normalidad, dándole caña a los vídeos, tanto en el canal principal como volviéndose más directo Pero hijo, es que las obras en casa son muy pesadas Sobre todo la cocina que había que tirarla entera Todo, todo, todo entero, no termina nunca Todos los días problemas, todos los días surge Hay que cambiar esto, esto no era lo previsto, tenemos que comprar más material, no sé qué Y fíjate tú, eh, que yo no hago la obra porque yo no sé ni poner un enchufe, yo estoy aquí Dice a Lorena que parezco un abuelo Que me pongo las manitas atrás y entro en la cocina a revisar la obra Muy bien, muy bien, estás poniendo esas losetas muy bien Yo no entiendo nada, pero bueno La cosa es que hoy he decidido hacer un directo Porque quiero enseñaros unas historias de una amiga que se llama Sara Enisterra Ya hemos hablado de ella en algún momento en este canal ¿Vale? De hecho sale en el game over al foro cotilleando Y la he visto muy mal, la verdad Me ha roto el corazón un poco verla así Porque la verdad creo que Que ya A ver, no me pilla de sorpresa Tampoco os voy a decir que estoy flipando ni nada de eso Porque, bueno, hay una lista de reproducción En este canal del foro cotilleando Y lo único que me pilla de sorpresa Es que Google todavía no haga nada con este foro De verdad, o sea No lo entiendo, de verdad No entiendo cómo se pueden estar traspasando las líneas tantos En un sitio que está monetizado La verdad, esto no es permisible Os voy a enseñar las historias que ha subido ella El día de ayer Y son desgarradoras, la verdad Las cosas que cuenta Bueno, es lo que os digo No os va a pillar de sorpresa Porque estamos ya acostumbrados A ver que la gente del foro cotilleando son así ¿Vale? Pero bueno, siempre hay que dejar constancia aquí Me cago en día el mosquito la que me está dando Coño, parece que se ha puesto de acuerdo que me ponga a grabar Me gusta que todo esto quede registrado ¿Vale? Porque al final Hay una única cosa que sí que hemos conseguido ¿Vale? Y es que la gente Los usuarios de ese foro ¿No? De ese foro de acosadores ¿No? A mí me da mucha vergüenza incluso No sé cómo no se le cae la cara de vergüenza Algunas personas Que, bueno No voy a nombrar, ¿no? Pero todo el mundo conocemos Y sean capaces de ser amigos Y quedar en personas con gente del foro cotilleando De verdad A mí se me caería la cara de vergüenza Y luego llamar acosadores a otros, ¿no? Pero sí A mí hay una cosa que ya sí veo que se ha conseguido Y es el hecho de que a los propios usuarios Le den vergüenza Le den vergüenza Que se sepa que son usuarios del foro cotilleando Porque cada vez que pillamos a uno La identidad de uno Eliminan sus cuentas personales Se esconden Lo niegan ¿Por qué? Porque es una puta vergüenza Que la gente de tu entorno Sepa Que eres usuario de ese foro ¿No? Porque ya tenemos aquí una lista de reproducción enorme Y sabemos todas las cosas que se hacen en ese foro A lo que se dedica Lo enferma que está la gente de ese foro Las cosas tan sorprendentes que hacen Y a lo que dedican su vida, ¿no? Y fuera parte Bueno, es que vais a flipar con las historias No os digo más Pero bueno Yo también me avergonzaría Yo también me avergonzaría si fueran ellos Mira Hoy tenía un día Genial Os lo juro Llevo una temporada Súper bien Estoy súper contenta Estoy súper feliz con todo Con mis estudios Con mi familia Con mi trabajo Estoy intentando no hacer caso De las cosas que me están pasando Todos los días A todas horas En todo puto momento No hay día que no le diga comentarios Que no vea cosas que no proceden Y me estoy callando Y me estoy aguantando Y estoy aguantando Todos los putos días Intentando poner buena cara Que no te afecte Y luego me preguntáis ¿Cómo lo llevas? Pues lo llevo mal Lo llevo muy mal O sea, lo llevo mal Estar trabajando Estar programando cosas Estar haciendo un montón de trabajo Para sacar adelante a mi familia, tío Y ver que hay cuatro personas Que se dedican A intentar, tío Joderme la vida Así os lo digo Y luego decir No te pongas así Que no te vean Esto Ver a una persona así Ya os digo No sé si El hilo de esta chica Creo que está en público Luego lo veo Tenía que haberlo preparado Para haber visto Pero vamos Yo sin verlo Ya os puedo garantizar Que no se han sentido mal Al ver a esta chica así Que esta chica no hace nada Al fin y al cabo O sea Tú dices Hostia Pues gente como yo Como Dala Que estaba metido en polémica Pues a lo mejor Te cogen inquina Porque te has metido con alguien A quien ellos quieren ¿No? Y entonces te cogen inquina a ti Pero es que esta chica Esta chica no Esta chica sube sus vlogs De su día a día Sus cosas Sus estudios Las cosas que se compran O sea, es que esta tía no hace nada Flipa Tío, o sea Y ver Y esta gente ver a una persona así No crea que les hace sentir mal O sea, se alegran Están como cerdos en el barro Cerdas en el barro Ahora mismo Están como cerdas en el barro Ahora mismo Viéndola así A esta chica Contenta de haberle arruinado El día a alguien Porque ella Te juro que Sara Solo muestra recetas Cositas de ejercicio Y belleza No hace salseo ni nada No No hace nada Esta chica así Malo Que yo No he visto que haga La chica nada malo Vamos, yo la llevo siguiendo De Ahora un año O así No me veo todos los vídeos Ni nada Pero Esta chica no se mete en nada O sea Para que reciba este acoso Porque ahora vais a ver A lo que se dedican Pero que ya os digo Que las foreras Como son tan gente enferma Que claro Es que Las foreras Yo El concepto que yo tengo Es que Tienen una vida de mierda No No tienen No tienen nada De lo que ellas hubiera deseado En la vida ¿Sabes? Ni están contentas Con su físico Ni están contentas Con su trabajo Ni con el dinero que tienen Ni con la vida que tienen Ni con las amistades que tienen No están contentas Con nada Con la pareja que tienen Siquiera ¿Sabes? Seguramente estén conformándose Con la pareja que tengan Porque no tienen ¿Sabes? Son gente que están Amargadas en la vida Que no tienen nada Que no son felices Y entonces no soportan Ver a otra gente feliz Y que le vaya bien Y entonces Esto Esto A ellas A las foreras Esto les está alegrando Esto a cualquier persona Que tenga un poco de corazón Dice Hostia Joder Te deja mal sabor de boca ¿No? Pero esto a las foreras Van a seguir O sea Les encantará Estarán diciendo Mira, mira como llora la cerda Seguro que están poniendo Si nos vamos al foro Al hilo de ellas Seguro que están poniendo Algo de eso No es que no quiera Que me vean ellas Es que quiero que me veáis Vosotros O sea Tener que leer Mierdas Del calibre De que le han hackeado Cuenta a una chica de Gandía Para saber a qué colegio Va mi hija Le han hackeado La cuenta de Piper Le han robado dinero Las del foro Las hijas de Perra estas Le han robado dinero A la chica Le han robado la cuenta Para saber a qué colegio Va mi hija O sea Si esto no es acoso Que va a hacer Dios Y lo vea Mala policía No hace nada Ahora me ha llegado Un comentario De otra Diciéndome Que van a ir en masa A hablarles A las marcas Con las que trabajo Para que dejen de trabajar Conmigo Yo me dedico Son cosas ¿Habéis visto ya? ¿Habéis visto ya? ¿Habéis visto como a mí? Me pusieron la dirección De mi casa Pusieron Pusieron El hotel ¿Os acordáis? O sea Son cosas que no me sorprenden O sea Que son cosas que a lo mejor Me vienes y me la cuentas De otra persona Y yo pongo la palabra De esta chica en duda A mí me cuentan esto de Oh Están intentando enterarse De a qué colegio va mi hija Están intentando Como cuando por ejemplo Averiguaron el día de su boda ¿No? Pues yo a lo mejor diría Bueno No hay pruebas Pongo la palabra de Sara en duda Porque no tenemos pruebas Para saber Pero es que yo lo he vivido Y hemos visto Montones de historias De otros influencers Que lo han vivido también La gente El foro cotidiano Hacen estas cosas O sea A mí me daría vergüenza Que alguien supiera Claro Por eso se esconden Bajo el anonimato Y cada vez que se pilla La identidad real Cierran la cuenta corriendo Porque es que es una puta vergüenza Que tu vecino Que tu primo Que cualquier compañero de trabajo Sepa Que tú Estás registrado en ese foro Es que es normal Yo también me avergonzaría O sea Es que son cosas Que nosotros hemos vivido Han puesto donde yo trabajo Han puesto fotos de mis hijos Han puesto fotos Y hacer memes Con excompañeros de trabajo mío De cuando yo trabajaba En la fábrica Han investigado En qué hotel Estaba yo de vacaciones En verano Para publicarlo también Son cosas que yo La palabra de Sara Pues no la voy a poner en duda Porque es que son cosas Que nosotros La hemos vivido Es que Es que tal cual A mí lo que Os vuelvo a repetir A mí lo que me flipa Y me sorprende Es que haya gente Es que haya gente Que se lleve Con gente del foro cotidiano Y luego vayan Llamando acosadores A otros Eso es maravilloso Vamos Sí, ahora vemos Qué ha pasado en Twitter Que me estáis poniendo A ver, Twitter Lleva como una semana Dando por culo A mí me aparece Que por cierto No os he dicho nada Porque no estaba en directo tampoco Pero No Mucho cuidado con Twitter ¿Vale? Porque ¿Os acordáis que hace como Dos o tres meses Estaban mandando A los youtubers Como unas cosas Que iban a hacer una promo Para robarte el canal? ¿Os acordáis de eso, no? Que hice un vídeo En el canal principal De hecho Pues hace como Una semana O dos Estoy viendo en Twitter Que hay una movida Y es que te Seguro que os ha pasado Muchos de los que estáis aquí Porque me han mandado Un montón de youtubers Como que Tú abres la aplicación Y te sale Que reinicies Y te pide la contraseña O te sale Que has iniciado sesión En otro lado Que le des para confirmar Cosas extrañas Si veis cosas extrañas En Twitter No toquéis nada Ni si os llega un email Para restaurar contraseña Un SMS No toquéis nada Acordaros de lo que os pasó Lo que le pasó A la gata de Rodinger También hace un mes ¿Vale? No toquéis absolutamente Nada de Twitter No toquéis absolutamente Nada ¿Vale? Si os llega Cualquier cosa No aceptéis No toquéis No entréis En los enlaces Nada ¿Vale? Es muy difícil De evitar estas cosas Porque No es lo mismo Que con el canal De YouTube Pues con lo del tema Del canal de YouTube Pues tú te dabas cuenta Y en el momento Que te querían enviar algo Pues no lo aceptaban Pero el tema este De Twitter Es que no sé Cómo lo están haciendo A mí sí que es verdad Que se me ha cerrado La sesión Un par de veces En el móvil Y yo he cogido Y no le he dado A lo que me han mandado Y al día siguiente Me he vuelto a meter Y todo correcto Pero si os llegan Cosas raras Si os llegan ¿Qué os digo yo? Confirma tu contraseña Yo qué sé Alguna movida Que ustedes me hayáis tocado Cerráis la aplicación Directamente Cerráis la sesión En el ordenador Y esperaros un par de días Para entrar O yo qué sé Restaurar la contraseña No sé Es que es complicado Es que es complicado Porque cualquier cosa Que toquéis Puede ayudar al hacker ¿Me entiendes? Esto es mi trabajo Y con mi trabajo Alimento a mis hijos Yo creo que no hago nada mal En serio Puedo ser más brusca Puedo gustarte más urtas No, no Es que ellas O sea Son gente que te odia Lo de las marcas Igual Lo de las marcas Lo hemos vivido No solamente conmigo Lo hemos vivido conmigo Yo he perdido marca Por culpa de esta gente Han escrito email En masa Aquí hay un oh Aquí hay un oh Han escrito email Se han organizado Y un email El mismo email Entre 15 y 16 personas Del foro Un copia y pega Todo el día mandándolo Pin, 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 pin O sea Ellas dedican su vida A intentar Hundirte Alice Sí, lo vimos Ellas dedican Su vida Su tiempo libre Lo dedican a intentar Que tú pierdas Tu trabajo Y tus ingresos O sea Tú tienes un Yo por ejemplo Yo he conseguido Después de estar 5 años Aquí en Youtube Pues tener aquí Unos ingresos El poder vivir de esto Y que mi trabajo sea este Pues ellas dedican su vida A Y además que pierden Un montón de horas en el día Que podrían dedicarlo a otra cosa Pues ellas dedican su vida A Enterarse a todas las marcas Que tú colaboras Escribirle Poner un montón de tweets Para ver si te desmonetizan Los canales Escribirle a YouNow Para ver si te echan Ese es el propósito De la vida De esa gente Con eso son felices Pero me llegan a mí Comentan Mis hijos Yo creo que no hago nada mal En serio Puedo ser más brusca Puedo gustarte más O gustarte menos Pero En serio Hasta ese punto Sois de malas En serio No me gusta Ponerme así por aquí Porque si lo Me da vergüenza ajena Pero es que Al final No puedo estar todo el rato Diciendo que no pasa nada Y es que La ley no hace nada Y os lo juro Que no hace nada Y me decís Pasa de ella Si no Es que tal día Tal día A ver La ley no hace nada tampoco Cuando tú tienes a alguien localizado Si le puedes denunciar Hay denuncias Incluso civil y penales Como las que estoy emprendiendo yo Pero Muchas ocasiones No merece ni la pena ¿Sabes? Porque Eh Se esconden en el anonimato ¿Sabes? En investigar Porque por ejemplo A ella le han mandado cartas Y me dijo esta mañana Oye Si llevo las cartas A la policía Con las huellas dastilarias Y yo se lo he dicho Digo A ver Yo no soy un experto Pero yo dudo mucho De que la policía Se vaya a poner A ver las huellas De las cartas Porque no es Aquí En España La gente se cree Que la ley está muy bien Pero aquí te tiene que pasar Algo gordo Para que hagan algo O sea Tampoco Ahora bien Si tú te puedes permitir Un buen abogado Te puedes permitir De alguna forma Identificar algún perfil Del foro Como me pasó a mi ¿No? Grave no es que investiguen El colegio de tu hija Bueno si En ese caso si Por ejemplo Eso si sería un acoso Que la comisaría Si te cogería la denuncia Pero tienes que tener Identifica a la persona No te van a poner A ver las huellas Para ver si Creo que no Lo mismo me equivoco Pero yo creo que no Que no se van a poner A poner las huellas Para eso Y menos cuando tú Ya manipulas la carta O sea Es muy difícil La cosa es que Aquí en México Si se hace En serio Yo tengo mis dudas La cosa es que Se puede localizar O sea Tú tienes que Buscarte la vida Identificar A los usuarios Que te están haciendo Las cosas más graves Y ahí Gastarte el dinero En un abogado Y cosas Y hacerlo Y yo soy partidario De hacerlo Que sufran su merecido Que sepan lo que es Que le llegue Una denuncia a casa Y decir Hostia Tengo un marrón Por una cosa De internet Con la que ni gano dinero Ni me incumbe Y le echo cosas A personas que a mí Ni se habían metido En mi vida Ni me habían hecho nada ¿Sabes? O sea Es que es patérico O sea Es que imagínate Ya lo he dicho En otras ocasiones Imagínate que yo estoy aquí Harto de trabajar Para pagar mi hipoteca Soy el marido De esa mujer Y estoy aquí Harto de trabajar Desde las 4 de la mañana Para pagar mi hipoteca Y ahora me viene mi mujer Con que la han metido En una denuncia O dos o tres denuncias Y tenemos que gastarnos Dinero en abogados Y luego va a tener Que pagar una indemnización No sé qué No sé cuánto Porque se ha puesto A hacer esas cosas Por internet Yo le diría Tú eres gilipollas Me he casado Con una mongolita Y lo mismo digo En el caso Si fuera al revés Si fuera de la mujer Al marido Porque si tú me dices Hostia Que te lleves denuncias Tú Que estás en un canal De polémica Que se lleven denuncias La gente esta Que están en los programas De salva mitad Pues son cosas Que están a la orden del día Porque es tu trabajo Ganas dinero por ello Estás metiendo Un zarceo Polémicas y cosas Y siempre te puedes arriesgar Que te estén denunciando No sé qué Pero que lo haga Una persona Que no trabaja De esto Que ni le va Ni le viene O sea Que si te gusta Un canal Lo ves Si no te gusta No lo veas Si quieres poner Un comentario Lo pones No lo pones Pero Pero ya Al nivel Que llegan Esta gente Llamar Os acordáis ¿Os acordáis de la chica Nona Espinola Creo que era Que llamaron Al veterinario A la clínica Donde iban a operar A su perra Para comprobar Si era verdad O no Que iba a operar La perra allí Y es como Tía Esa es vuestra vida Esa es vuestra puta vida Si yo me he apuntado Hace un mes Al entrenador personal En el gimnasio Y le estaba diciendo A Lorena Antes Me voy a tener que borrar Porque es que a mi Me faltan horas En el día Y no tengo tiempo De ir O sea Yo tengo Me quedo apuntado Al gimnasio Pero voy cada día A la hora que de repente Se mete el 100 Pero ya el hecho De estar dependiendo De tener una cita De la obligación De no A las 7 El martes El lunes Eso no puedo Porque no sé Si el lunes De repente Me va a surgir aquí algo A mi no me da tiempo En mi vida El poco tiempo Que me queda libre Yo lo dedico Me voy con mi padre Me tomo una cerveza Bajo a mi madre Me pongo aquí Con el niño en el suelo Y le echo los juguetes Y nos ponemos a hacer tonterías Me pongo a hablar con mi hija Y yo ¿Qué te pones En tu vida? A llamar A A Bueno A informarte A investigar A ver en qué clínica es Y luego llamar Como si fueras alguien No A ver Claro Yo voy a seguir yendo al gimnasio Lo que pasa es que no puedo Llevar el ritmo De tener una obligación De cada día Un horario O sea No puedo Yo tengo aquí un trabajo Que depende Que lo mismo un día Tengo que trabajar por la mañana Otro día por la noche Otro por la tarde O sea No sé Y tengo que aprovechar Todo lo que me dure esto ¿Sabes? Pero Yo no entiendo La vida de esta gente Me parece totalmente Vergonzosa la vida de esta gente Otras días Escuchando y leyendo Y que yo no entro A la mierda De foro Ese os lo juro Por mis hijos Que no entro Pero me llegan a mí Comentarios Como en la última foto De que están yendo en nada De que no sé qué De que no sé cuánto Y encima Es que no lo hacen público Tienen el foro Tienen hilos privados Y es que tienen grupos De Telegram Para ponerse de acuerdo Para amargarme La puta vida Tío Y no se puede hacer Nada de nada O sea Es que estoy De verdad He llegado a un punto En mi vida Que No O sea Ya es que no puedo más No Os juro que no No puedo más He llevado todo el día Súper contenta De deciros todo esto Y ahora Es que De verdad Yo os lo cuento Porque es que necesito Desahogarme Yo os juro Que yo no sé El resto de personas Como lo hacen También es cierto que Muchas personas Otros youtubers Más grandes No más grandes Muchísimo más grandes Que yo No tienen el De acoso que tengo yo Pero es que no lo podéis Ni imaginar No os lo podéis Ni imaginar Cartas escritas Con su puño y letra A mi casa Vienen a la ventana De mi casa a gritarme Me controlan Cuando subo Y bajo las persianas Controlan A qué colegio va a ir Mi hija Si va a ir al colegio Si no va a ir al colegio Qué comen Qué no comen Dónde compro Y averiguaron Toda la vida De la chica de Gandía Para poder hacerse Pasar por ella En el foro Para sacar información Privada sobre mí O sea Hola enfermas Es que de verdad Y hago público Estoy hasta el choto De que no se haga nada Y de que todo el mundo Crea que todo el mundo Influencer es divino Maravilloso A mi me gustaría A más de una Verlas en persona Verlas en persona Y decirle Mira Mira la cara que tienes Qué fea eres Pea puta Y coges y Mira Qué pena tu vida O sea Qué pena tu vida Qué pena Qué vida de mierda De verdad Qué puta vida de mierda No es tan divino No es Nos someten a un nivel De estrés A veces Luego me decís Es que Sara Es que siempre estás A la defensiva Es que siempre estás Hablándole mal a la gente Es que Cómo queréis que hable Es que Cómo queréis que hable Si llegamos hasta el punto De acosar a gente de Gandía Para sacar información privada Mía Si llegáis al punto Tío De boicotear Las marcas Con tal de que Dejen de trabajar conmigo Pero que os importa Tío Qué te importa Tío Cada vez con mi vida Es que Qué te afecta O sea Porque tú puedes Poner un dislike Un comentario negativo O si odias mucho A un youtuber No verlo Pero no Es que tú Te pones ahí A las marcas En masa Y a organizarte Con otras O sea Qué puta vergüenza O sea Mira Imaginaros Imaginaros Pensad en cualquier amigo vuestro Bueno pues Imaginaros Que de repente Pensad en cualquier amigo vuestro Venga Os doy un segundo Ya ¿Vale? Pensad en ese amigo vuestro Una persona Que ustedes creéis Que los ha visto de ella O que es buena gente O lo que sea ¿Vale? Bueno pues Ahora de repente Imaginaros Que os encontráis Con que ese amigo vuestro Se dedica Al foro cotidiano Y se dedica A organizarse Con gente En internet Para boicotear Las marcas Porque un youtuber Gana dinero O sea Yo Yo diría Hostia Qué personaje ¿No? Me voy a dejar de juntar con él O algo Qué enfermo ¿No? O sea A él Le daría vergüenza ¿No? Claro Es que es una puta vergüenza O sea ¿Qué te importa Que el otro O sea Porque el otro Deje de ganar dinero No lo vas a ganar tú O sea ¿En qué te afecta a ti Una persona Que no conoces Una persona Que sube vídeos En internet Que no tiene nada Que ver con tu vida Que nunca te vas A cruzar con ella ¿Qué te afecta Que gane dinero? O sea Es que estás enfermo Es que Es que sí 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 Es que estás malita Que estás malita O sea Que ¿Qué te hace a ti feliz eso? Explícame por favor ¿Qué te importa? No es tan fácil Es tan fácil Dejar de verme Tío Tan fácil Olvidarme Olvidarme Tío Olvidarme Cerrar ese foro de mierda Ya por favor Es que No O sea En serio No sé ya Para dónde tirar No sé qué hacer Y simplemente Hago estos stories Para que veáis Que no es tan bonito Y como unas hijas De la gran Que es que encima No puedo ni decirlo Porque me borran Las stories Y digo para vosotas Que lo marguen A última hora del día O sea Hijas de puta Que estáis todas malitas Mis hijos No tengan que ver Y que estos Mañana seguramente Ya se me pasen Un rato Se me pato Y ya está Pero Es que estos disgustos Los tengo cada X tiempo Porque vosotros me decís Ignóralas Pero es que cada vez Que las ignoro Es que como que van a peor Encima desde que La gran Hija de la Ay Vio que me hablaba Con Javi Oliveira Vio que era amiga suya Y que podíamos hablar Y ir contra ellas No modera mi hilo Ya dice que no va a moderar Mi hilo nunca más Me agradezco Con todos los mensajes La super cotidia Está súper enferma Conmigo O sea Daros cuenta que yo Daros cuenta que yo Tengo una lista de reproducción Y que yo he descubierto El foro O sea Había muchos influencers Que estaban siendo Acosados durante muchos años ¿No? Y no conseguían Exponer el foro Y yo he llegado Tengo mi lista de reproducción Y tú buscas Foro cotidiano Y todo el mundo Llega a mis vídeos El game over Al foro cotidiano O sea Ya hay mucha gente Que se borró la cuenta Del foro Porque quiera que no Por vergüenza O sea Yo me acuerdo Cuando yo saqué El game over A cotidiano Que hubo mucha gente Pidiendo la super cotidia Porque encima Le tienes que pedir Que desactive tu cuenta No puedes tú Coger y eliminar tu cuenta Porque tú quieras ¿Sabes? Y super cotidiano Incluso se negaba O pasaba De cerrar alguna cuenta Cuando se empezó La gente a irse El foro en masa Y es que es normal Es que nadie quiere ya O sea Ya solamente Quedan registradas Las personas enfermas Las personas que tienen Carencia Algún tipo de problema mental ¿Sabes? Y la super cotidia Pues claro O sea Me odia Me odia Y me odia A un nivel Que se pone en Twitter A mandarle reportes A Twitter A Twitter Se pone a reportarme Todas las cuentas Cada vez que me abro Una cuenta nueva Se pone a reportarme Ahí en inglés O sea Carajo Payasa Si me cierran la cuenta Me abro otra Y Nada tengo otra vez Mis seguidores Me están tomando por culo ¿Sabes? Claro La culpa no es mía Super cotidia La culpa es tuya Por permitir eso en el foro Crea un foro En condiciones Moderado Que no se puedan acosar A la gente Que no se puedan Traspasar líneas Crea un foro Mira Yo voy a crear un foro En condiciones Super cotidia En michabaleria.com Que a ver si ya termino la obra Me puedo poner con Seika A mirar las cosas que me ha pedido Que me va a matar Seika Pero es que No tengo tiempo Vamos Llevo sin abrir el email Años A ver si me pongo Y ya Para el mes que viene O para el otro Le damos vida otra vez A michabaleria.com Y yo voy a crear un foro Donde se puede cotillear Criticar Salsear Sin pasar las líneas En el momento que yo vea Bueno es que eso no va a pasar Con mis seguidores Porque no Pero yo veo Que un seguidor Está poniendo en el foro Vamos a descubrir Donde Donde vive un youtuber Y ese seguidor Lo baneo yo Y me cojo su cuenta Y me la paso Por el foro de las pelotas Así Que yo no voy a permitir eso No que la super cotilla Se pone Al contrario Como Se entera De que Sara Y yo Somos amigos Y se pone a decir Decir lo que queráis De Sara Yo ya este hilo No lo voy a moderar Porque Sara Es amiga de Javier O sea Se está tirando un disparo En el pie ella misma Porque ella tiene que cumplir La ley En el foro Tiene que cumplir La normativa Y si hay alguien Que pone Algo ilegal O se pasa de la raya Tu tienes que moderar Que coño es eso De que no De que esta Como es amiga de Javier Ibeira No voy a moderar Pues se va a buscar Un día Google Se encuentre Con cualquier página De su foro Que tampoco hace falta Es que yo no entiendo Ni como Google No ha encontrado Es que nos ha metido Vamos Es que no entiendo Por qué Porque es que tampoco Es tan difícil O sea Simplemente te metes En el puto foro Y ves un par de páginas De cualquier hilo Y ya encuentras cosas O sea En el momento Cualquier trabajador De Google Un día Que esté aburrido Que se encuentre Con un vídeo Que se encuentre Con un tweet Con cualquier cosa Cualquier día Un trabajador de Google Se va ahí Y le va a quitar La monetización Y encima ella Tan contenta Y tan campante Con todo su papo Se pone a decir A esta que es Amiga de Javier Ibeira Pues yo no voy a moderar Poner todo lo que queráis Y ahora por lo visto Según le está contando Sara Están ahí Organizándose Para acosar A no sé quién Para hackearle la cuenta A no sé cuánto Para enterarse Donde está el código De la hija Pues luego Cuando te cierren El puto foro No te quejes Que yo no sé Cómo coño Está durando Tanto el puto foro Que llevamos ya Un año y medio Aquí Exponiendo Todas las barbaridades Y está todavía Ahí el pie No entiendo Cariños Además Que es que Estoy 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 emocionada Aparte Porque voy leyendo Y voy leyendo Lo que me decís Y la verdad Es que me animáis mucho Pero es que No puedo evitar Igualmente Es que me tiene que bajar La regla Pronto Y estoy así Y mira qué ojo Pero es que llega un momento En el que dices Es que te van ahogando Te van ahogando Hasta que ya no puedes más Y dices Es que tengo que sacarlo Por algún sitio Es que después Es que después de lo de la chica esta Que os juro Que más que me digan a mí Cuando perjudican A gente del entorno mío Que metan a terceros Que metan a familiares A mis hijos A conocidos de Gandía Es como Pero qué Qué coño hacéis Tío O sea no Meteros conmigo Insultarme Criticarme Decir lo que queráis Si soy feliz Mandarme cartas a casa Mandarme cartas a casa Tío Pero no metes a nadie más Es que Es que es muy triste Meter a marcas Claro mis hijos salen Directamente Perjudicados con esto Porque si yo dejo De colaborar con las marcas Obviamente dejo de generar ingresos Es que Es que Es que es una bola muy grande Es una bola muy grande Y el que no lo sabe No Es que Es que no lo vive en sus casas Es muy fácil Decir bloquea Pasa Sí Yo bloqueo y paso Pero cuando va la gente En masa A las marcas A decirles Que no le van a comprar Porque están colaborando Es como Pero que te he hecho yo En tu vida En que momento de tu vida Has decidido amargarme En la existencia De esta manera En serio Y os juro que yo no entro ahí No entro porque yo A los estercoleros No voy Quiero os decir En serio O sea Me llegan a mi cosas Me llegan sin parar Todos los días A todas horas Me paso bloqueando amargadas Todos los días A todas horas Os lo juro Y de vez en cuando Pues una explota Y yo creo que es necesario Y es necesario Hoy me sentí a la obligación Eso te iba a preguntar Karime Que esta Esta no saca a sus hijos ¿No? En plan Que no es como Verde Lee tampoco ¿No? ¿Qué es lo que tiene Esta muchacha Para que se ponga Así con ella? O sea Que si es que yo Las veces que la he visto No hacen nada malo Es un puto rollo Que contaroslo Y de que veáis Que es que no es todo bonito Y muchas veces Te veo muy bien Te veo muy feliz Sí estoy muy feliz Pero también Ahí está esto O sea Esta parte también Es mi realidad De las redes sociales Y la tengo que mostrar En este momento Está Marcos Acabando de darle la cena A los niños Y yo estoy aquí Amargada Llorando Por estas hijas Y os veis Que guay ¿Y por qué? Porque no quiero Que me vean así No quiero que vean A una madre Desquiciada Por su trabajo Aunque sea como Verde Lee Eso no se hace tampoco Bueno Ya No es que estoy Intentando buscarle A ver que salen Los niños Pero de refilón No los muestra Casi nunca Sí claro O sea Que en plan Que salen Pero que no les ponen Que no es como Verde Lee Que salen los niños En el baño Lo que comen Lo que van A que parque van A que colillo van A que no sé qué El nacimiento El parto ¿No? O sea Que sale alguien De refilón De vez en cuando Como cualquier ¿Sabes? Pero que el canal Es de ella No vive de los niños Es lo que yo quiero decir Que su canal No trata de los niños Que es lo que hace A chavala de malo Para que le tengan eso Yo es que los vídeos Que he visto de la muchacha Yo no he visto En su puta bola Vamos El trabajo Porque el canal Es el trabajo Vale Pero es que nadie Merece ser tratado Sin el trabajo Es que es lo que Os digo siempre Aunque esto es mi trabajo Y yo me exponga a ello Tú también te expones Trabajando una zapatería A que te acose El encargado Pero es que no lo tenemos Que entonces Pues una que Mira el otro día Una se pasó El otro día 12 horas Sin descanso Tuitando sobre mí Es que no debería pasar Esto todavía Estamos Es que me parece increíble Que esto pueda pasar Hoy por hoy O sea Lo juro que no No lo entiendo Y me da mucha rabia Porque para mí Cada minuto Cada segundo Cada segundo De mi vida Cuenta Y ahora mismo Están mis hijos Cenando Y yo estoy aquí Llorando Porque no quiero Que me hayas testado Y es como decir Joder tío En serio O sea Es que en serio Y esto no me pasa a diario Yo me libre Vale Pero Es que es verdad Que hay veces Que dices Es que ya no puedo más Y hoy quería enseñaros Que no todo es bonito Y de verdad Muchas gracias a todos Por todo el apoyo Y por todos Vuestros mensajes Sé que no me va a dar tiempo A contestaros Porque ya hay más de 100 Pero Pero gracias Y muchas gracias A todos los que están ahí De verdad Y mañana seguramente Ya esté bien Son cosas que Es como que vas acumulando Acumulando Y la ves Y Y está ya Así que nada Eso Siento enseñaros esta parte Es que es una parte Que me toca Es mi cuenta privada Y es como me siento ahora mismo Y Tengo que expresar Y ya está Y sé que nos gustan las cosas Que lo veis por entreteneros Pero Yo también lo hago Por entreteneros Y por ganarme el sueldo Tío Y tengo que soportar esto Entonces de vez en cuando Quiero que veáis un poquito Que comáis de mi realidad Al igual que Que intento Me Tiempo en mi entorno Y en lo que yo hago En mis hábitos Pues que veáis Que no todo es tan bonito Es que Y que sepáis un poco Porque soy así a veces Tan agresiva Y tan brusca contestando Y porque estoy tan a la defensiva Es por esto Y están confabulando En el foro Para enviar mensajes privados A Procis Y que no las bloquees Como si les afectase a ella Que la chica Colaborase con alguien O no Y bueno nada Desde aquí pues Mandarle un abrazo enorme Y a Sara Y espero no verla así Porque la verdad Hombre me ha roto el corazón Un poco verla así Yo sé que es una chavala Buena gente Y que no se mete con nadie Desde aquí Mandarle un abrazo muy grande Y todos ustedes Visitarla Y darle mucho cariño también Sara Inisterra Buscarla por ahí Y mandarle un abrazo muy fuerte Porque es que esto No se lo merece nadie Esto es increíble Ya os digo No me sorprende Pero Me causa como una indignación El decir Joder Es que Que puto asco Y nada chavales Ya nos vemos mañana O pasado Estaros pendientes de mi Instagram Que me voy a estar tatuando Y estaré por ahí hablando Por las historias Y demás Y a veces Si hay alguien Que no me sigue en Instagram Y seguirme Anda Guapos